rocas de turrón y avellanas esto es una delicates en total muy fácil de hacer ya veis que no hay que ni que darle forma es una cosa completamente amorfa y que queréis que os diga esto está rico pero rico de no parar de comer así que nada si tú puedes comer cosas dulces no te cortes que con esto vas a ser muy feliz echarle un vistazo al vídeo y eso feliz navidad bueno vamos a poner el chocolate troceado a ver lo troceado tanto no sé por qué porque ahora que esto el calorcito hace lo suyo pero quiero suponer que así se va a trocear antes bueno mirad aquí abajo en la cazuela tenemos un poquito de agua vale ese agua la tenemos aquí ahora calentando y de esa manera bueno pues se va le va a transmitir calor al chocolate y de esa manera pues lo va a fundir vamos a poner ya la mantequilla que la mantequilla se puede ir fundiendo además al fundirse la mantequilla siempre ayuda así mismo bueno pues oye esto es un postrecito golosón golosón esto pones en la mesa unas roquitas de estas y como no te las quiten de delante no paras de comer ya te digo yo desde aquí que esto es peligroso esto es peligroso para los que no tenemos que comer azúcar es no peligroso muy peligroso porque no solamente está rico es que además es lo que te digo a ver yo creo no creo no las las avellanas estas las vamos a las voy a cortar así en trocitos un poquito más pequeños porque no quiero encontrarme luego la avellana entera dentro de la de la roquita quiero encontrarme trocitos así y que me den sabor yo le voy a echar la mitad de la tableta con esto es suficiente la mitad de la tableta que el año pasado eran de 300 gramos este año son de 250 bueno ya sabemos cómo ya sabemos cómo funciona esto que no nos la pegáis le bajáis el peso y mira no ha subido el precio pues sí ha subido el precio ya no digo que haya subido por el precio de la tableta sino que al rebajar de 300 a 250 gramos pues oye ahí también hemos bajado ahí también hemos subido el precio que no nos la pegáis que no lo sabemos lo que pasa que no tenemos más remedio que pasar por largo si queremos comer turrón y tal así más o menos es un poquito menos la mitad pero no me preocupa a mí a mí es que el turrón me encanta el turrón y más este es uno de esos dulces que me encanta vale bien es ahora ya al darle más fuego ya empezado bueno mirad veis lo que estoy haciendo no corto en tiras no sé de los tres milímetros tres cuatro milímetros tienen lo que pasa es que el chocolate se va a quedar demasiado denso y yo quiero que tenga cierta alegría cierta alegría el chocolate al final al deshacerse porque si lo tenemos demasiado denso pues quizás nos venga mejor a la hora de formar las rocas pero bueno esto como luego lo vamos a dejar enfriar y según se va enfriando se va solidificando otra vez pues no tenemos ningún problema venga vamos 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 bueno vamos a esperar a que se funda esto que no esto no es nada más que darle vueltas y fundirlo y cuando lo tenga fundido aquí el huevo bueno pues ya veis que el chocolatito con la mantequilla ya fundida tenemos aquí venga avellanas y turrón bueno esto puedo apagar ya el fuego porque ni las avellanas ni el turrón se tienen que hacer simplemente tengo que mezclarlas un poquito con todo lo que tenemos aquí y ahora tenemos que esperar a que se atempere un poquito antes de hacer las roquitas bueno si está más o menos bien tenemos una masa homogénea perfecto bueno pues esto ahora solamente tenemos que dejar solamente que se atempere a temperatura ambiente tal y no sé cuánto le costará pues un buen rato porque esto perderá la temperatura la grasa no la pierde tan fácil y como le hemos puesto una buena dosis de mantequilla pues eso pero de aquí a un rato pues esto se se hará más sólido y empezaremos a hacerlas no hay que dejar a que esté duro del todo ¿eh? ¿de acuerdo? a ver esto tiene que ser así de forma irregular ¿eh? porque si no serían ladrillos no serían rocas ¿me entiendes? entonces se coge así una cuchara se pone sin más sin más ¿eh? o sea así tal cual yo espero que me llegue para todo lo que necesito llevo un calendario de creación de recetas tan tan potente que lo que pienso hoy mañana ya no me acuerdo bueno a ver esto lo limpiamos y esto mirad aún me ha sobrado un poquito como os dije seguro ya sabía yo seguro que me iba a faltar pero intentaba intentaba calibrar para que no me faltara la bandeja y a ver esto ahora quería yo darle un toquecito de coco porque yo sé que ahora le espolvoreo por encima y aunque se me caiga un poco de coco en la bandeja no me preocupa así mirad así sin más ¿eh? fijaros como se nota la diferencia de ponérselo a no ponérselo ¿eh? ya te digo a ti que esto aparte del sabor está en en la vista que tiene porque a ver esto lógicamente se queda un poquito pegado en el papel pero bueno como podéis ver se hace así ¿eh? y ya está ¿veis? se queda perfecto bueno pues esto ya está frío el frío de la nevera ha hecho que esto se endurezca un poco y voy a coger esta que es más pequeñita y vamos a ver cómo está ya os digo yo que esto está vamos esto está para chasar y llorar para chasar y llorar uno como yo que no tiene que comer ya le está pasando una rabia ahora mismo que está diciendo pero ¿por qué no he podido probar esta? que rico pues lo que os digo estas cosas son un sueño que rica a ver que sale el saborcito al turrón y cuando cuando muerdes un trocito de avellana está riquísimo riquísimo bueno no me queda más que desear que las hagáis en casa que no abuséis mira aquí tenemos cinco diez quince veinte veinticinco y tengo cuatro más que me han salido ahí bueno calcular que saldrían unas treinta como estas esto para para diez personas perfecto tres cada uno y ya veis que esto no me ha costado nada hacerlo esto se hace en media hora lo tienes hecho todo y oye es una cosita delicada amigos amigas como os lo diría yo deseo que lo cocinéis deseo que lo disfrutéis y sobre todo os deseo una feliz navidad un saludo un saludo